Buenas tardes. El encuentro de hoy está dedicado a todo el Centro Educativo San José de Bernardino. Fueron los campeones lectores que me acompañaron durante todo el tiempo de pandemia, conectándose todos los sábados una vez al mes. Para mí es una gran satisfacción porque he visto a estos niños. Yo he trabajado con la profesora Yedmani, que viene promoviendo desde hace años la lectura, desde tercer grado. Y el avance que uno ve en estos niños es asombroso. Y quédense para el conversatorio porque ustedes se van a dar cuenta del nivel de cuestionamiento y de pensamiento crítico que han adquirido estos niños a través de la lectura. Adelante, profesora Yedmani. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a mis preciosos estudiantes que siempre han dado su milla extra en cuanto a este, el amor a la lectura. Porque tenemos que transformar la lectura en un vicio, en un vicio que se apegue, que ellos sepan en qué horario pueden leer, qué pueden reflexionar. Porque lo peligroso de vivir sin leer es que te obliga a creer en lo que te digan. De esta manera damos inicio a lo que es una reseña histórica de nuestro prestigioso centro educativo San José de Bernardino, ubicado en la provincia de Panamá Oeste. Distrito de Arraiján, corregimiento de Juan de Mostenes, Arosimena, en la comunidad llamada igual San José. Bajo sin número de dificultades y problemas que confronta este barrio, la escuela no estaba totalmente creada. Estaba prácticamente en un rancho donde pocos eran los padres que se involucraron para la creación de la misma. La escuela inicia en el año 1950, cuando junto con la señora Elena Hendrick, la hija, y Rosendo Fernández, hacen un rancho de paja. Esto lleva a la motivación de padres de familia y al Ministerio de Educación en crear de manera formal, en 1953, el 16 de septiembre, el Ministerio de Educación funda la escuela San José de Bernardino. Dicho esto, damos inicio a los estudiantes de tercer grado. Se ven involucrados en un círculo de lector, promovido también por Rosemary Tapia, que ha sido nuestra fiel colaboradora, nuestra guía, nuestra mentora, para que nuestros niños tengan un análisis crítico, analítico y reflexivo. Porque un niño que lee es un adulto que piensa. Y de esta manera nos hemos involucrado en diferentes novelas, tales como Los Ángeles del Olvido, Roberto por el Buen Camino, El Arcoíris sobre el Pantano, Travesías Mágicas, que fue la lectura que se llevó a cabo con los estudiantes de tercer grado. Luego Niña Bella, Vida de Compromiso, Travesías Mágicas nuevamente, Un Grito desde el Silencio, y actualmente estamos leyendo 20 años después. Tengo que decir que con la experiencia que he adquirido, porque es un aprendizaje mutuo, estudiantes, docentes, padres de familia, en el año pasado, 2020, se involucró a una comunidad virtual de aprendizaje, que es el círculo lector familiar. Esto fue un boom para la escuela, para los padres de familia, porque ¿quién esperaba en este tiempo de pandemia lograr algo tan significativo? Eso no lo hizo la maestra solo, esa fue una triada, una triada completa, padres de familia, estudiantes, docentes. ¿Dirigidos por quién? Por nuestra escritora famosa y favorita, Rosmarie. Es por ello que nuestros niños hoy día, ya tenemos plasmado nuestra siguiente novela, ya tenemos tres novelas para este año escolar, donde vamos a participar de los conversatorios, porque a los niños no se les obliga a leer, a los niños se les invita, se les ponen estrategias divertidas. Una novela no es para un cuestionario como tal de resolver preguntas ciertas o equivocadas, no, es el aprendizaje y llevar todo este conocimiento a la vida actual, porque en esto se enmarcan las mayorías de las novelas. La vida actual, cómo resolver conflictos, qué harías tú, cómo podemos promover este tipo de acciones, ejemplos, vida diaria. Es por ello que felicito nuevamente a mis estudiantes del Centro Educativo San José de Bernardino para seguir llevando a cabo esta educación tan dinámica y tan divertida como es la lectura. Gracias por este espacio. Gracias a usted, profesora Yedmari, y actitudes de entusiasmo y de compromiso con usted es la que hace la diferencia en un país, porque solo un educador con ese compromiso y ese amor puede motivar a los estudiantes a leer, y no solo a leer. Ustedes saben, el sábado conectarse, hablar con su escritor, hacer preguntas, y me estaba diciendo, Gustavo, que desde ayer él quería que se llegara el sábado para hablar de las novelas. Entonces se da cuenta el amor que sienten los niños por la lectura. Cuando sean adultos, ellos van a ser, como dice la maestra Yedmari, tener la capacidad de pensar, de analizar las situaciones y tomar las mejores decisiones. Esa es la ventaja de ser un lector. Yo quiero felicitarla una vez más porque esto no es fácil. Yo sé porque yo he llevado ese recorrido a otros lugares y el entusiasmo es pasajero. No es de años tras años tras años como lo tienen la maestra y sus estudiantes. Entonces yo quiero felicitarla. También quisiera agregar también, ¿sabes qué quiero agregar? Que todo el mundo conozca nuestro lugar. Nuestra comunidad es una comunidad pobre, donde es área roja, donde hay también delincuencia, drogadicción, pero hay mucha gente sana, mucha gente que cree en el cambio. Porque la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la verdadera educación. Padres comprometidos genuinamente, que saben que lo que le pueden dejar a sus hijos es esto, la lectura, el niño crece. Y no es porque el barrio va a adquirir a nuestros niños, no. Si tenemos muchos, 20, 10 que se salven, es muchísimo, es ganancia. Entonces por eso es que yo digo, si tú quieres hacer las cosas, si tú quieres promover los cambios, actitudes, para que desarrolles habilidades y destrezas en estos niños. Porque si hoy día mañana no quieren ser médicos, pues tenemos profesionales en la plomería, en la albañilería, no necesariamente un niño que vaya a escalar una profesión que su salario de sus padres no le va a dar para tanto, pero un niño pensante, con una visión amplia. Eso es lo que queremos. Este es nuestro lugar, nuestra comunidad, no nos ha absorbido. Nosotros tratamos de dejar huellas y dejar cambios significativos, porque también promovemos por semana, cuando estábamos físicamente, la lectura a todos los salones, con algún capítulo, donde los niños también interactuaban, y no solamente niños de primer grado, desde el inicial, los niños disfrutaban de estos niños más grandes en el intercambio de lectura y conocimientos. Eso es muy bonito porque ya ellos sienten que ellos están protegiendo a los más pequeños. Y como usted dice, la única puerta honesta para salir de la pobreza es la educación. Y eso se consigue a través del estudio de la lectura. Yo estoy realmente maravillada con sus niños porque yo sé del esfuerzo que tienen que hacer los padres. Y yo sé que ese esfuerzo se verá compensado cuando ellos se den cuenta que gracias a ese esfuerzo sus hijos son profesionales en cualquier área, como dice la maestra Yedmari. Lo importante es tener un sueño y cumplirlo. Entonces la lectura los ayuda a soñar y a cumplir sus sueños, a tener aspiraciones, a no conformarse con una vida mediocre. Entonces yo les doy la bienvenida a todos los estudiantes para que hagan sus comentarios, para que hagan sus preguntas. Ustedes saben que este conversatorio lo ve mucha gente y se divierte con el ingenio de los niños. Entonces esto también es un entretenimiento. Y yo me acuerdo y este año lo vamos a hacer. Ese conversatorio de esos niños de San José de Bernardino con sus acudientes y cuando el acudiente estaba trabajando al lado de la abuelita que los cuidaba. Esto es una escena muy tierna y que a mí me llenó de alegría y de felicidad. Adelante, vamos a ver quién es el primero que... ¡Peyodín! ¡Ajo, yo sabía! ¡Qué bueno! Dime. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Primero que todo, buenas tardes. Le doy gracias a Dios por darnos un día más de vida. También por que me tocara una maestra como Jet Mari y una escritora como Rosmari Tapia. Y mi pregunta es la siguiente. Viviendo la realidad de hoy en día, ¿qué aportes daría la Fundación Roberto por el Buen Camino a todos los niños que sus maestros no les inculcan el hábito de la lectura? A veces es difícil, por la falta de recursos, promover la lectura, porque a veces no pueden conseguir los libros, pero que sean ingeniosos. Siempre en el lugar hay una persona con mejor situación, traten de buscar padrinos para la lectura, para la compra del libro, y de esa manera ir adelante. La Fundación Roberto por el Buen Camino, acuérdate que es ficción, está en la novela, pero eso ha inspirado a muchas fundaciones que atienden a niños con problemas de riesgo social de la delincuencia, a seguir, a inculcarlos a ellos por el camino del Buen Camino, porque ellos se alejen de las pandillas, se alejen de la delincuencia. Entonces, a veces una idea cambia la vida de toda una comunidad. Una idea, como tuvo la maestra Jet Mari, cuando yo hablé con ellas de promover la lectura en ustedes, y ustedes tuvieron un cambio fabuloso, un cambio maravilloso, que yo me siento orgullosa de ustedes. La próxima pregunta. Muchas gracias. Cómo no. Así vamos uno detrás de otro. Yuel González. Ajá, dígame. Ok, como, primero que todo, buenas tardes y buenos días. Mi nombre es Yuel González, y mi pregunta es, si usted tiene preparado sacar otra novela para este 2021, además de estas que usted ha sacado, y como la pandemia no ha disminuido, y a veces va subiendo, ¿tiene planeado para este 2021 sacar? Sí. Si Dios quiere, y todo se va normalizando a medida que nos vamos vacunando, y la novela 20 años después va bajando su inventario, el editorial va a poner, va a publicar la nueva novela que se titula La burbuja invisible, y te voy a hacer un breve resumen. Dice, a menudo las condiciones de la vida actual nos hacen vivir dentro de una burbuja, el trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar, un mundo globalizado. Esto se hizo antes de la pandemia, yo te diría, la pandemia, todos estos factores, solo, o conjugados, tensan nuestra, nuestra vida, nuestro, el estrés se hace cada día más fuerte. Entonces, esas burbujas virtuales capaz de atraparlos como una red metálica, esta novela se elaboran con múltiples facetas, todas ellas vinculadas a la burbuja, materiales, emocionales, colectivas, personales, y yo diría ahora que de salud, que dejamos crecer en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Tales burbujas, a su vez, tienen un denominador común, se expanden a medida que las fortalecemos con los desaciertos cometidos hasta que explotan con terribles consecuencias. Es la vida de un niño que está solito porque es un genio, entonces los compañeritos se aburren de él porque su conversación es muy elevada y entonces este niño hace como una alianza con su abuelo que se convierte en su mejor amigo. Entonces, ahí hay una situación familiar como el niño la enfrenta, con qué madurez y es una novela que se van a divertir. Tengan la seguridad que las lecturas de todas mis novelas los divierten, además de que aprenden. La próxima pregunta. Buenas tardes, primero que todo y bendiciones. La primera pregunta es qué enseñanza nos quiso transmitir a nosotros los lectores. Primero que nada, en todas mis novelas hay un gran denominador común, la esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Tenemos siempre que esperar que esta situación que nos agobia cambiará. cambiará, saldremos fortalecidos y demostraremos más unión familiar y nos volcaremos más en la comunidad para cambiar situaciones que no nos gustaron. Situaciones donde se demuestra una desigualdad. Entonces, todas estas situaciones de adversidad que pasamos son maestros que nos enseñan a ser mejores personas. La próxima. Gracias. Voy a continuar. Mi pregunta es, usted como escritora, ¿cómo ha tomado esta pandemia? Bueno, primero que nada, yo hice una novela en pandemia para aprovechar el tiempo. Hice 150 videoconversatorios. Aparte de eso, puse mis libros en Amazon en formato digital para personas que viven en el extranjero. Entonces, todo esto yo lo he hecho sin salir a la calle. Solo en un año he salido una vez a hacerme un examen médico. No he podido ir ni al médico. Pero toda esta situación me ha hecho reflexionar que en la vida solo la oración, la confianza en Dios nos hace más llevadero del camino. Isabela Quintero, ¿cuál fue su primera novela y si le sacaría segunda parte? Caminos y encuentro. Caminos y encuentro no creo que sea la segunda parte porque esa novela refleja una situación histórica que era la dictadura de Noriega. Lo que fue la represión en esa época histórica entre el año 1987 y el 90 y cómo un grupo de mujeres luchó por la democracia, por la libertad y todas las aventuras que tuvieron que enfrentar y una vez más salimos victoriosas. ¡Haga la pregunta! Aquí había un niño, si no vamos a tener, sí, díganme la pregunta. David Daniel Maitra. Ajá. La pregunta. Primero que todo, buenas tardes, bendiciones, Mática y Enmari, bendiciones, Rosmari Tapia. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer la novela El murmullo de la sombra? Bueno, El murmullo de la sombra nace en una feria del libro. Un niño de 10 años me dice a mí, escritora, yo quiero que me haga una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, claro que puede, si es mi escritora favorita. Entonces yo me quedo así, digo, bueno, voy a intentarlo. Y el niño me dice, si lo intenta, lo logra. Esa fe de ese niño, entonces yo llegué a la casa pensando como a una novela de miedo. Esto va a ser muy difícil. Y entonces cuando abro la puerta, oigo como un murmullo. Yo tengo un espejo en la pared y donde abro, lo que sale en la portada, la bruja que sale del espejo, eso me sale a mí. Yo fui inmediatamente para mi cuarto, hay un espejo más grande, la vía y más grande, me arropé de pie a cabeza y le dije, no, el miedo no me puede vencer. Cuando me doy cuenta que esto era producto de pensar en la novela de miedo, entonces me levanto enciendo la computadora y pongo el título, El murmullo de la sombra. Así surge esa novela. La próxima pregunta. Ya gracias. Vámonos a la hora. Ya le dió la hora. Sí, la próxima. Buenas tardes, escritora y maestra. Mi pregunta para la escritora es, ¿ha pensado hacer una novela que lleve algo que ver con la pandemia? No. Te voy a decir por qué. Primero, porque yo pienso que de la pandemia debe hablar alguien que le dio la enfermedad y yo espero vacunarme pronto, seguirme cuidando para que no me dé. En segunda instancia, hemos pasado tiempos tan difíciles con la pandemia, todos, a todos los niveles, que yo creo que después nadie va a querer leer algo de la pandemia. Entonces, yo voy a hablar de la burbuja económica que va a ser consecuencia de la pandemia, pero esa novela la hice yo hace tres años y tuve como esa visión de que podía venir un problema económico del cual nos iba a agarrar sin prepararnos, pero bueno, todo este año ha sido para que uno ahorre y no gaste el dinero de manera tan alegre. Entonces, sí nos ha servido la pandemia. La próxima pregunta, gracias. Dale Torres. Dígame, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cuál es tu última novela que hizo y por qué la quise hacer? Bueno, la última novela que hice es una novela que va para el 2023 o 2024, depende de cómo sea la publicación. Es una novela política y es la continuación de Se presume culpable, porque esa novela yo sentí que yo la tenía que... recuerden que cada periodo electoral, el pre-electoral, yo introdujo una novela política para que la gente reflexione, para que la gente escoja mejor a su gobernante, para crear esa conciencia de que somos nosotros los que elegimos. La próxima pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo no? Vamos a ver, pueden ser comentarios también, ustedes pueden hacer un comentario de una novela que leyeron, pueden ser comentarios, lo que ustedes quieran. ¿Cuál ha sido la novela más famosa que usted ha hecho y por qué? Roberto, por el buen camino, porque tiene más de 100.000 ejemplares editados, 101.000 ejemplares editados. Eso es el récord en Panamá. Es una novela que que recrea la situación que viene desde hace unos años que es la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Y entonces yo espero que la novela 20 años después tenga la misma fuerza que Roberto, porque 20 años después ustedes ven cómo la mamá de Tuti se reinventa y a pesar de la adversidad ella sigue adelante, se realiza como profesional y tiene una vida bastante productiva. Entonces esa es mi novela más exitosa. La próxima pregunta Ya no clare de nuevo. Ajá, dígame mi amor. ¿Qué usted sintió cuando terminó de escribir Roberto por el buen camino 20 años después? Bueno, esa novela 20 años después me la pidieron mucho, me pidieron la continuación de Roberto y yo sentía que iba a ser difícil, pero cuando estaba en meditación me llegó que el personaje principal tenía que ser la mamá de Tuti y en base a ese personaje yo hice toda la trama de la novela. Entonces me sentí muy feliz porque aunque pasan cosas como pasan en la vida la adversidad nos golpea, tiene un final esperanzador y feliz porque el bien triunfa sobre el mal. gracias. Muchas gracias. Cómo no, a la orden. Adelante. David Daniel no, y de tu hogar. Ajá. ¿Qué fue lo que más le gustó y en la novela 20 años después? Yo creo que lo que más me gustó a mí en 20 años después es ese espíritu de Mario, de mami incansable, ese afán de superación de ella, de ser, después de ser una mujer que tenía un comportamiento de una mujer vulgar, convertirse en toda una dama y ser la mano derecha de María Cristina. Hay gente que dice que no se puede, sí se puede. Después que tú tengas la determinación y el coraje de cambiar tu vida, lo puedes hacer. Muchas gracias. 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 Dígame, dígame cuál es su pregunta o comentario. Mi pregunta es ¿qué es el libro para usted? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el libro para usted? El libro para mí es mi compañero. El libro para mí es el vehículo de aprendizaje de toda la vida. mientras respiren yo voy a aprender y aprendo a través de la lectura. El libro para mí es complemento indispensable de toda mi vida. El libro es diversión, el libro es aprendizaje, el libro es un elemento para seguir soñando y realizar mis sueños. Todo eso es el libro para mí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Adelante. Carly Barra nuevamente. Ajá. Mi pregunta es en el primer capítulo de Roberto por el buen camino 20 años después ¿cómo le surgió la idea de hacer que cuando mami estaba dando el discurso entrara un hombre y le disparara dos veces en el tórax? ¿Por qué? Porque los delincuentes no quieren que ese tipo de fundación prospere porque les quita a todos los muchachos que le venden la droga. Entonces cuando un escritor está escribiendo te asaltan ideas y yo las dejo fluir. Esa es como una lluvia de ideas y entonces ahí se va desarrollando toda una trama como si estuvieras soñando. Ese es un proceso que es difícil de explicar pero una vez que tú te pones a escribir se desarrolla como una película en tu mente y tú la vas transcribiendo como si alguien te la contara al oído. Gracias. Buenas preguntas. Daniel Ayala. Ajá. Dígame. Buenas tardes y mi nombre es Daniel Ayala y mi pregunta es ¿por qué usted 20 años después puso que las hijas de mami tenían que morir? Porque esa es la vida. Mira, es una novela realista. Hay que saber que nuestras actitudes traen consecuencias. Esa hija de mami que se une a un hombre violento, malvado, maltratador. ¿Qué destino le esperamos? La muerte. Entonces, las chicas tienen no la prendo todavía si no estás colocado. Un momentito. Tienen que ver las chicas que tienen que escoger bien a sus compañeros, a sus novios. Entonces, la otra que se enamora del papá de la amiga, de la compañera, un hombre que por edad podía ser su padre, ¿qué consecuencias puede tener eso? Entonces, yo prefiero, y el embarazo en adolescentes, las niñas no están para embarazarse, tienen que tener más cuidado y tener una actitud de responsabilidad, porque se juega la vida. Entonces, yo prefiero que mueran ahí en la novela y se salve una niña que ande con un adulto. ¿Cómo es posible que una niña va a tener relaciones con alguien que puede ser el papá? Se busca la muerte, porque ese hombre la va a obligar a abortar. Entonces, ahí es donde está y por eso es que esa lectura debe ser en compañía de un maestro, del padre de familia, para que los vaya educando a ustedes. No hay que esperar que pasen las situaciones para advertirlo. Entonces, ese es el mensaje de la novela y ese es duro y contundente, pero es muy parecido a la realidad. Y hay que enfrentarlos a esa realidad para que a ustedes no les pase. Y si a una niña, a un adulto lo está enamorando, tiene que decírselo a su mamá o a su papá. Y los padres a la policía. Y se acaba todo eso. Así de fuerte. La siguiente pregunta. David Daniel nuevamente y la última pregunta a la directora. ¿Qué le inspiró a ser una directora famosa y divertida para los niños? Bueno, yo creo que lo de famosa fue suerte y el privilegio de ustedes que son mis lectores. Pero yo soy escritora gracias a mi profesor de tercer año que me hizo amar la literatura. Y divertida yo creo que se debe también al carácter y en la familia que me eduqué. Mi mamá era una mujer divertida, mi padre también, mis hermanos tienen muy buen sentido del humor y aunque a veces hay que afrentar la tragedia, siempre ustedes encontrarán una manera de reírse con un texto mismo y de alegrarse. Porque yo no solo tengo la tristeza, sino en mis libros siempre hay una solución que nos ayude a tomar y a retomar ese buen camino que tomó y que Mami hizo. Mami fue una mujer de mucho éxito después. Adelante, la próxima pregunta. Joel González, mi pregunta es ¿Usted cree que 20 años después causará un impacto en la comunidad panameña como para los niños como para los adultos? ¿Y todos tendremos como para los niños y los adultos una misma idea de la novela? Yo creo que sí. Los niños tal vez esperan una novela más feliz, pero es que la vida es dura y hay que estar preparado para que eso que pase en la novela no nos pase a nosotros, sino nos pase en los buenos. Que inspire esa actitud de esa mujer que aún teniendo tantos hijos se terminó de educar. Esa mujer que contra todas las dificultades sacó a su familia delante. Entonces, esos mensajes van a quedar para siempre en la mente de niños y adultos. Y esa es la gran ventaja de la literatura. Nos enseñan a estructurar una vida mejor porque tomando esos, tomando esos, esos ejemplos nuestra vida se hace mejor. La próxima pregunta. Gustavo quiere preguntar porque tiene el micrófono abierto. ¿Quién va a preguntar? Vamos a ver. Cristina Rodríguez. Ajá, dígame. Dígame, mi hija. ¿Por qué la cirugía de mami duró cuatro horas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la cirugía de mami duró cuatro horas? Bueno, porque cuando te tienes un impacto en el pecho, los cirujanos te tienen que sacar ese proyectil y demora tiempo. Eso no es un apendicite que tú lo cortas y lo sacas. Tiene, tiene un proceso. Entonces, por eso, yo puse que la cirugía, todo eso hay que estudiarlo. Duró cuatro horas. Adelante, la próxima pregunta. Salud, el torre. Ajá. Este, ¿usted lee un libro por vez o varios libros a la vez? Casi siempre dos o tres, pero si el libro es muy bueno, solo leo ese libro. Últimamente leí dos libros tan buenos que solo estoy leyendo un solo libro porque no puedo dejar de leer el libro. La próxima pregunta. Muchas gracias. A la orden. Daniela, yo la otra vez, maestra. Bueno, vamos a ver, vamos a poner un poquito de orden aquí. ¿Quién va a preguntar? Yo. Ajá. ¿Por qué usted puso que mami se salvaba en vez del disparo que le dieron? Porque yo no podía, después que maté a Tuti, mataba a la mamá. No, no, Tuti murió porque el mensaje de la novela era el crimen no paga. Chicos, no se metan en las pandillas. No se metan en las pandillas porque pueden morir, se juegan la vida. Ese era el mensaje de Tuti, el crimen no paga. Pero en mami ese no era el mensaje. En mami era la mujer que se reinventa y que tiene éxito en la vida a pesar de las dificultades. Bueno, ahora hay una persona, este niño que pregunte, que no ha preguntado, venga. Dígame. Adelante, jóvenes, hagan las preguntas y si no, vamos a tener que ver que alcen la mano. Joshua. Joshua. Alzó la mano. Que haga la pregunta. Ok, mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer esta novela, la segunda parte de esta novela tan hermosa? Bueno, mira, varios estudiantes me pidieron en feria que continuara Roberto por el buen camino. La profesora Sara Escobar hizo una tesis doctoral sobre Roberto y ella me dice a mí, ¿por qué no continúas esta historia? Entonces, yo dije, ¿por qué no? Entonces, como iba a cumplir en mis 20 años como escritora yo llevo el argumento todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Y yo siento que me quedó muy bien y estoy muy satisfecha con el resultado de 20 años después. Adelante, la próxima pregunta. Todas muy buenas preguntas. Bueno, es que ustedes ya son unos campeones. Adelante, ¿quién para ver? ¿Quién más? Joel, Joel. Joel, vamos a ver. Ok. Mi pregunta es si Roberto por el buen camino y 20 años después hablan de lo mismo y significan lo mismo y te dan como que la misma idea. No. Roberto por el buen camino es el mundo de la delincuencia juvenil y sus extraños, las pandillas. 20 años después es como hace una familia para soportar la gran tragedia de la muerte de uno de sus miembros. Cómo esas familias siguen adelante. Cómo esa madre se reinventa. Cómo se capacitan para tener una mejor vida. Y cómo ella logra que todos sus hijos sean profesionales. adelante. De Jojín. De Jojín. Gustavo, dime cuál es tu pregunta o comentario. Bueno, es como un tipo de comentario. ¿Usted va a hacer una novela que tenga más capítulos? Bueno, te voy a decir por qué yo la estructura que tengo es que no pase de 140 páginas. Si la historia es más grande, yo hago series de dos o trilogías. ¿Por qué no la hago una sola novela grande? En los Estados Unidos yo vendo la trilogía en tres, las series en dos, pero aquí en Panamá yo quiero que cada libro lo pueda comprar una persona porque si el libro tiene más páginas es más caro. Tú vas a la librería y tú vas a encontrar libros de 20, 24 hasta 30 balboros. Mis libros cuestan 7.50 porque yo procuro tener la brevedad de la palabra, no usar esas que la gente usa kilométricos, párrafos kilométricos porque después el libro va a ser así y te va a costar 30 dólares y mucha gente no lo va a poder comprar. Miren, la trilogía política que yo tengo, la gente va comprando uno, la otra quincena el otro y la otra quincena el otro. El que tiene dinero compra los tres juntos y en Estados Unidos cuando lo piden por Amazon lo piden los tres juntos, pero yo pienso que yo voy a seguir siempre contando las historias de esa manera para que el precio no se infle porque un precio inflado tiene menos capacidad la gente para comprarlo. Aquí Luis Chen, gracias, Bellogín. Gustavo, levantó Luis Chen que haga su pregunta. Buenas tardes, Rosmarita, mi pregunta es si una persona a usted se la acercara y le dice que si le podía escribir una novela de su vida o lo que le pasó, ¿usted se la escribiría? No, te voy a decir porque el escritor tiene que sentir el llamado. Si es algo que me pasó a mí y yo siento el llamado, puede que yo lo haga. Entonces, el niño que me dijo la novela de miedo, si yo, yo iba a hacer el intento pero si yo no entro y siento ese llamado, ese terror que yo sentí, tal vez yo no hubiera podido hacer porque tú tienes que sentir lo que ustedes llaman la inspiración. Entonces, yo les recomiendo a esas personas que poco a poco a medida que va creciendo vaya contando su historia y a lo mejor cuando esté más grande la puede publicar. Pero no, yo no, a menos que me den un tema como cuando yo vi el bullying. Entonces, yo dije, de este tema yo puedo escribir pero no es la historia que le pasó a nadie. Es una historia basada en una investigación que yo recreo con personajes. Muchas gracias. Mario es alzando la mano. Vamos a ver. Yanis primero, Yalet y después, no, este acaba de, ya, Yanis después Sebastián. Bueno, vamos a ver, vayan en orden. Última y tercera pregunta. Ajá. ¿Cuál es su novela favorita? Vida de Compromiso. Y va a ser siempre Vida de Compromiso, la novela que yo le hice a mi madre, educadora, madre ejemplar, esa va a ser siempre mi novela. Yalel. y por ahí sigue ¿Cómo no? Los otros que levantaron la mano vayan uno a uno. ¿Cómo escoges tu última lectura? Bueno, las lecturas yo, a veces por recomendación hay un amigo del señor Manuel que, que me da recomendaciones de lectura, yo veo una reseña, yo dije esta novela puede ser interesante, yo la escojo, es como por recomendaciones o al azar, a veces leo una novela de un autor, me gustó, leo toda la obra de ese autor, entonces así escojo mis lecturas. La próxima pregunta, muchas gracias, Sebastián, Sebastián está preguntando desde, está levantando la mano, vamos a ver. Buenas tardes maestro y compañero, buenas tardes Rosmarita Apia, es como una pregunta o un comentario, perfecto, ¿qué tanto se inspiró en la novela de 20 años después, después que hizo la primera? Bueno, fue petición y aparte de la petición yo quería dejar el personaje de Mami, desarrollar ese personaje de Mami, esa madre que se esfuerza por sus hijos contra toda desesperanza, pero que ella siempre sigue teniendo una fe sólida de que sus hijos se encaminen por un buen camino, entonces yo creo que eso fue parte de un proceso. La otra pregunta, comentario, ¿cuál era? Andrea, ¿usted tiene alguna novela de algún otro escritor que le guste? Sí, yo leo muchísimo, ustedes entren a siembra de lectores para que vean que todas las semanas yo comento un libro, hoy como a las 5 de la tarde voy a comentar el libro de la semana, yo leo muchísimo, yo leo como 150 libros al año y yo todas las semanas escojo el que más me gustó de esa semana. la próxima pregunta, ¿no de quién aquí tiene? La próxima pregunta, si ya nos faltan 10 minutos para, ajá, dígame. Ajá, esta es una pregunta cortita, ¿cuál fue la escuela donde fue que vio al niño que le estaban haciendo bullying? No, yo estaba caminando por vía Benito y era un bus escolar que nunca me fijé de qué colegio era, yo lo que me fijé en el niño ese que le estaban golpeando y que yo vi cómo lo golpeaban entre varios y yo puse orden, entonces yo dije, esto no puede ser, entonces no fue en una escuela. David Daniel, gracias, David Daniel que haga la pregunta, que levantó la mano. La pregunta es, ¿quién ha sido su compañero por toda la vida de lectora? Mi compañero de lectora ha sido un libro, ese es un proceso, tú y el libro que escojas para leer en ese momento, ese es tu compañero, ese es el compañero que nunca se va a ir, porque cuando tú tienes un libro o en la tableta estás leyendo, el libro no va a volar, ese es un compañero fiel. La próxima pregunta. ¿Cómo se sintió cuando escribió 20 años después cada letra y usted se metió en el personaje? Bueno, mira, eso es muy buena observación, en el momento que yo estaba escribiendo 20 años después yo era cada uno de los personajes, yo era mami, yo era María Cristina, incluso yo era el hijo Roberto, el hijo, el nieto de María Cristina, porque cuando uno está desarrollando una novela, uno es cada uno de los personajes, por eso tú sientes la novela tan cercana, tú sientes que tú también estás allí. Entonces, la novela tiene mucho, mucha acción, la novela 20 años después. Vamos a ver ahora quién, vamos a ver quién. Luis Chen quiere hacer otra pregunta. Vale, haga la pregunta, Luis. Mi pregunta es, aparte de Roberto por el buen camino, y 20 años después, no tiene otra novela que tenga otra continuación, una segunda parte. Bueno, sí, mira, y era lo que nadie creía, tiene diagnóstico que se puede pedir. La raíz de la hoguera tiene el crepitar de la hoguera. No hay trato, tiene, no hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los vanos. Se presume culpable, primero viene el poder de ser más cara, después se presume culpable. Porque a veces las historias son más largas, pero yo no quiero que los libros estén tan caros. Entonces, yo lo hago en dos o lo hago en tres. Muchas gracias. ¿Cómo no? Vamos a ver, Gustavo, vamos a ver también la hora, Gustavo, adelante Gustavo. El libro favorito de la infancia, ¿cuál era su libro favorito de la infancia? Bueno, mi libro favorito de la infancia no era un libro para niños. A mí me encantó cuando yo leí, ay, espérate, que yo leí dos, que uno era Crimen y Castillo, que es un libro violento, que ese yo no se los recomendaría y yo no sé cómo yo lo leí siendo una niña. Y el otro, el de Víctor Hugo, que no me acuerdo ahora, Los Miserables de Víctor Hugo, eran novelas muy fuertes, eran novelas que leía mi padre. pero después comencé a leer José Ingenieros. Apenas entré en la escuela y me gustó mucho los libros de él. El hombre me dio creación amoral sin dogma, eran ensayos. Aquí, Yeshua está levantando la mano. Haga la pregunta. Ok, mi pregunta es, ¿por qué en la novela de Roberto por el buen camino Ustuti tuvo que morir? Bueno, yo... ¿Qué es lo que ocurre en esta novela? Entraste un poquito más tarde, pero te lo voy a explicar con mucho gusto. El fondo del mensaje de Roberto es el crimen no paga. Es preferible que tú te conmociones, que los chicos se conmocionen con la muerte de Roberto, no entren en las pandillas, ni a vender drogas, ni a asaltar a nadie, y mucho menos a matar a nadie, porque se juegan la vida. Cuando tú ves la muerte de Tuti, los jóvenes dicen, yo no quiero esa vida para mí. Y ese es el mensaje, el crimen no paga. Contundente, doloroso, pero necesario en estos tiempos de pandillerismo y de delincuencia juvenil. Muchas gracias. Cómo no. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más, porque tenemos para ver cuatro minutos. Ajá, ¿quién hace la pregunta? Gustavo, dime, Gustavo. ¿Cuántos libros ha leído en el año 2021? 151. No, ah, en el 21, no, ese fue el año pasado. en el 21 llevo 19 libros leídos. Porque uno de los libros tenía 890 páginas, el otro tenía 940, el otro tenía 680, eran libros muy grandes. si no hubiera leído por lo menos 25 libros. La próxima, yo creo que la próxima sí es la última pregunta. Para ver, ¿quién hace la última pregunta? ¿quién hace la última pregunta? ¿no se quieren esperar? O cerramos ya para ver ¿quién hace la última? Gale Torres. Ajá, dime. Este, cuando usted era, cuando yo usted era joven, estaba en la escuela todavía, este, usted cuando el maestro había recreo, recreo, ¿usted salía a jugar o se quedaba leyendo? Yo me quedaba leyendo, lo adivinaste. Yo siempre tenía una salud frágil, y yo no me podía sofocar. Y el profesor de español dice que recuerda verme en la primera fila, la primera banca, yo le di el orgullo. Por eso fue escritora. Entonces, qué bueno que sea esta pregunta la que dé, la que cierre el conversatorio. Una cosa que les voy a decir, yo voy a tener un conversatorio con ustedes en su escuela directo, así en la línea, solo para ustedes de 20 años después. La maestra Jet Mari me va a decir la fecha, pero todos los meses, el primer sábado de cada mes, yo voy a tener este tipo de conversatorio. Si ustedes leyeron algo en la novela, no lo entendieron, ustedes me lo preguntan a mí, y cuando viene la evaluación de la profesora Jet Mari, ustedes van a sacar la mejor calificación, porque ustedes tienen esa ventaja de conversar en directo con el escritor. Yo los despido, este video va a estar en Facebook Siembra de lectores, yo se lo voy a mandar también a la profesora Jet Mari para que lo pongan en la plataforma y ustedes lo puedan ver y mostrárselo a sus familiares para que ustedes promuevan la lectura con su familia. Ustedes son sembradores de lectores que van a hacer que toda su familia lean ese libro, porque ya quisieron la inversión, que lo lea toda la familia para que le saquen el mayor rendimiento. Y ustedes saben cuánto yo los quiero, un abrazo y hasta el próximo mes. Gracias escritora por todo su tiempo y espero que ustedes dos, la maestra y ustedes se cuiden mucho, las amo. Igualmente, Gustavo, bello, un abrazo a todos. Gracias Romarita por su novela y por darnos ese tiempo para dedicarnos en la Siempre de Lectores. Con mucho gusto. Que sigan siendo muchas novelas excelentes como siempre las hacen. Cómo no, Luis, un abrazo. Bueno, jóvenes, ya dentro de poco van a tener el video editado. Hasta siempre. Saludos.